El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF abre las inscripciones para los cursos virtuales del mundo Sacúdete, que le permitirá a adolescentes y jóvenes aprender y fortalecer las habilidades del siglo XXI. Todo esto de cara a la Cuarta Revolución Industrial. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF abre sus inscripciones que le ofrece a adolescentes y jóvenes la oportunidad de aprender y fortalecer las habilidades del siglo XXI de cara a los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Los participantes del proceso contarán con un total de 14 cursos 100% virtuales relacionados con temas estratégicos como megatendencias, retos sociales, habilidades digitales, promoción de derechos, hábitos de una mentalidad emprendedora, economía verde, economía naranja, entre otros, además de generar oportunidades para contribuir a la materialización de sus proyectos de vida a través de procesos de gestión de alianzas con sectores público, privado y académico. El lanzamiento de la plataforma fue hecho por la directora del Bienestar en Santa Marta, donde habló de las fases del programa Sacúdete, Inspírate, Enfócate y Transformate, cuyo propósito es que los adolescentes y jóvenes se inspiren, enfoquen sus talentos y transformen sus realidades, entornos y comunidades, garantizando un verdadero retorno social desde el pensamiento solidario e innovador. Los jóvenes y adolescentes entre los 14 y 28 años que estén interesados en participar en esta oferta del Mundo Sacúdete pueden inscribirse en la página web sacudete.go.co Hola, estás entre los 14 y 28 años de edad, te invito a que te unas a este gran viaje del Mundo Sacúdete 100% virtual. Emprendamos este recorrido para materializar nuestros proyectos de vida, potenciar nuestras habilidades del siglo XXI y mucho más. Ingresa a sacudete.go.co y prepárate para esta gran aventura. Mundo Sacúdete 100% virtual. Mundo Sacúdete 100% virtual.